Iliana Carina Bocanegra vive en la colonia Los Sabinos, misma que se encuentra ubicada a espaldas de la avenida Pie de la Cuesta. Ella compartió a Noticias RTQ que desde el sábado 19 de junio, debido a las leves precipitaciones, se han presentado casos de retorno de agua de drenaje y relató que sucedió en su domicilio. Empezó el día sábado, más o menos a las 2.30 de la tarde, estábamos ya a punto de comer, viene una lluvia que no era muy fuerte y pasando la lluvia a los minutos empieza a ingresar agua de drenaje del patio trasero de mi domicilio, obviamente pues ingresa a la estancia de la casa y también empieza a salir agua de drenaje del WC que está instalado en la planta baja de la casa, cerca del garage. Esto dijo se ha presentado de manera constante desde entonces, por lo cual mencionó que se han mantenido en contacto las y los habitantes de Los Sabinos con la administración municipal para pedir que trabajen en la solución de este problema. De estas acciones, dijo sobre Avenida Platón, trabajó un camión de desasolve y se han brindado apoyos con válvulas para evitar que el agua de drenaje ingrese a sus viviendas, pero no cuentan con la certeza de que estos problemas ya se encuentran resueltos, por lo cual llamó a las autoridades capitalinas a intervenir para evitar que esto se presente todavía más. Con las lluvias. Si nos han escuchado, si han venido, ya nos proporcionaron una válvula check para que, tengo entendido que no retorne el agua de drenaje, pero pues no sé si con esto sea suficiente, porque ayer mandaron un camión y no solucionó el problema. Y entonces ahorita, pues no sabemos, no sabemos si con esto vaya a quedar. Ya vino otro camión, pero no sabemos si con esto ya quede solucionado. Imágenes de Juan José Licea, informó Aurora Vizcaíno Ruiz, Noticias RTQ.